Poneos, poneos, venga, corre, corre Ay, Marta, que eso es malísimo Que estoy haciendo un vídeo Que te come Como me hagan roto la cazadora, verás Me das la mano y te doy otro Pero no le des todo No, Marta, Marta, hazme la foto Mira, aquí hay más Que no, que no Que no, Mero, pero no se das malo Que es malo, hazme la foto, hazme la foto ya, Marta Toma Que me da mucho miedo Venga, hazme la foto y me voy Voy Mira, toma Marta, por favor, hazme la foto Qué nerviosa Ahí, búscate Toma Me has hecho ya la foto Marta, hazme la foto Ya te lo ha hecho, pero baja Que viene más Mero, la tienes que acariciar Ya Ya ¡Gracias!